El barrio del Niño Dios invita a sus posadas navideñas para celebrar el nacimiento del Niño Dios, iniciando este 16 de diciembre 2021, con el cantor Basilio Alemán. Concentrándose a partir de las 7 de la noche en la casa del primer encabezado Genaro Hernández Juárez, para trasladarse y dar inicio con la primera posada en la casa de la niña Gemily Afrodita Ruiz Alvarado. 17 de diciembre, segunda posada, en la casa de la niña María Guadalupe Hernández. Acompáñenos a la tercera posada, el día 18 de diciembre, en la casa del joven Mauricio García Hernández. Cuarta posada, en la casa del joven Froilán Hernández Gómez. Día 20 de diciembre, quinta posada, en la casa de la niña Camila Jaquelín Alonso. Y nos trasladamos el día 21 de diciembre, a la sexta posada, en la casa del niño Abizaí Aldair Alonso. Llegamos al día 22 de diciembre, séptima posada, y calenda, en la casa de Hugo Canseco Bautista. Y por la noche, grandioso baile. Con los creadores del son del zapoteco, organización Los Primos. Y por la noche, grandioso baile, con organización Los Primos. 23 de diciembre, octava posada, en la casa de la niña Aleida Jocelyn Hernández. Y llegamos al día 24 de diciembre, 2021, novena posada, y nacimiento del niño Dios, en la casa del señor Genaro Hernández Juárez. Con el cantor, Emiliano Jiménez. En todas las posadas, habrá sorpresas y regalos. ¡No te lo puedes perder! Día 25 de diciembre, se les invitan a los diferentes barrios, para que nos acompañen a la celebración de la Santa Misa. Para cerrar, con broche de oro, el barrio del niño Dios. Invitan a un grandioso baile, iniciando a las 8 de la noche, en la casa del señor Genaro Hernández Juárez. Con el grupo Alegres Digital. Sí, con el grupo Alegres Digital. En un comentario, 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 en un comentario.